La profe ahí nos va a estar enseñando a hacer yoga, vos tenés que imitarla, ¿querés? Sí. ¿Vamos? Dani, ¿cómo estás? Bienvenida, un placer venirme a recibirte. Hola. Hoy con invitado de lujo. Me muero. Con Yaluca, que es un torbellino. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva práctica, a este paréntesis que tenemos hoy. Estás a full, ¿vos querés practicar conmigo? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Está muy bien, sos un genio. Bueno, ¿querés ir a practicar con la profe? ¿Querés venir acá conmigo? Buenísimo. Vamos a cambiar el día. Tenemos un invitado especial hoy. ¿Te animás a ponerte acá conmigo? Bueno, entonces tal vez hoy tengamos que hacer un viraje. Respiramos hondo. Yo voy para niños. Yo voy para niños. ¿Te animás a practicar conmigo? ¿Vas a ir haciendo lo que yo te diga? ¿Sí? Bueno. Perfecto. Entonces, vamos a comenzar con este segmento. Vamos a aprovechar y vamos a hacer algo para niños. ¿Por qué no? Es una buena propuesta. Ahora, esperemos que nos acompañe y que, además de hacer las caras, vaya haciendo las posturas conmigo. Por supuesto. Bueno, antes que nada, quiero agradecer a Cambré Indumentaria, que me acompaña siempre con la ropita. Hermosa tu ropa. Sí, la verdad es que es. Siempre muy linda. Siempre muy fachera. Y muy bonita, así que tienen ahí para investigar en cambré.com para chusmear los modelitos. Bueno, ¿empezamos? ¿Te parece? Guarda la cara, Dani. Mira, vamos a hacer lo siguiente. Te vas a poner así con los piecitos para adelante. Y acá tenemos que respirar. ¿Sí? ¿Vos sabés respirar? Exacto. Por la nariz. Entonces, mira, lleva las manitos acá sobre tus piernitas. Vas a cerrar los ojos. Y vamos a respirar por nariz. Inhalas. Y exhalas. Eso es. Inhalas. Y exhalas. Y ahora de a poquito abrís tus ojos. Eso es. Y mira, te animás a poner las manitos así conmigo, como yo. ¡Qué bien! Y ahora subís tus brazos. Y los bajás por el costado, lejos, tocando todo el espacio, todo, todo, todo el aire. Como si pudieras agarrar todo el aire alrededor tuyo. Una vez más. Juntas tus manos en el centro. Subís. Y bajás. Eso es. Y ahora, mira, vamos a ver cómo llegás con las manitos a los pies. A ver. Llegás así. ¡Ah! ¡Esa! ¡Pero muy bien! Estamos concentrados. Y ahora, mira, te animás a mirarte las rodillas. Así, bajando la cabecita. ¡Eso! ¡Muy bien! ¿Sentís en la espalda cómo se estira? ¿Las piernitas? No. ¿No? Bueno, y volvés despacito. Eso es. Y ahora, mira, juntá los piecitos. Como si hicieras una mariposa. ¿Y qué hacen las mariposas con sus alas? Vuelan. ¿Las mueven? ¿Vuelan? Sí. Bueno, entonces, mira, juntás los piecitos así. Como estoy yo, mírame. Así. Y mueve las rodillas para arriba y para abajo. Eso es. Muy bien. Esta es la mariposa que mueve sus alitas. Y ahora, de nuevo, mira, lleva los brazos para adelante. Así para adelante y afloja la espalda en la mariposa. Bueno, estás en otra postura. En conejo está muy bien. Ahí va. Aflojando la cabeza. Relajás tu espalda. Respirás por nariz. Muy bien. Eso es. Y volvés despacito. Y ahora te animás a hacer la montaña. Esta es una postura medio difícil. ¿Te animás? Así. Muy bien. ¡Bien! Muy bien. ¡Aquí va a la montaña! Entonces te pones ahí en montaña. ¿Y sabes cómo es el gato? Apoyá las rodillas en el piso. Mirá. Así. Y ahora, montaña. Gato. Con toda esa velocidad y esa energía de los niños. Montaña. Gato. Y ahora, mirá. Volvemos a poner las manitos así. Y vas a hacer una cosa conmigo. Vamos a juntar las palmas adelante. Así. Nos saludamos. Y volvemos. Nos saludamos. Y volvemos. Y ahora teníamos a tocarte los pies. Así, con las manos. Eso es. Y ahora subí. Subí. Mirá. Subí hacia las rodillas. Levantá la cola para arriba. Así, mirá. Acá como estoy yo. Y subí tus brazos. Juntás las palmas. Y ahora, mirá. Te sentás. Y bajás. Eso es. Este es un saludo de yoga re importante. ¿Sabías? ¿No? Bueno, ahora mirá. Lo sabés. Lo podés aprender. Una vez más. Subís. Juntá tus palmas arriba. Y bajás. Y ahora lo que hiciste recién, pero lo vamos a hacer cruzado. Mirá. Yo vengo por acá, por adelante. Y vos por acá. Lleva las manitos para adelante. Así. Eso es. Acóndate. Ahí, si querés. ¿Te querés acostar? Ahí está. Eso es. Perfecto. Respirás ahí. Y ahora yo voy a seguir haciendo la montaña. Si vos querés, me acompañás. Y si no, te quedás ahí acostadito. Lo que vos prefieras. ¿Sí? Vamos a la montaña. Dale, vamos a la montaña, entonces. Y a ver si te animás acá en la montaña y levantás una pierna. A ver si tenés equilibrio ahí. Pero qué. Pero bien. Y aflojás y subís la otra pierna montaña. Eso es. Aflojás. Y ahora te animás a pasar a gato de nuevo. Y esto es re difícil porque es con equilibrio. ¿Te animás? No, sí. ¿Querés probar? No. Dale. Si me estás haciendo todo, perfecto. Ahora mirá, te tenés que poner así. Y tenés que levantar una pierna para atrás y un bracito para adelante. ¡Ah! ¡Esa! ¡Súper bien! Genio. Es que sincronía los dos. Y vamos a la otra. A ver el otro pie. Puede pasar. Puede pasar que me caigo. Tiene el micrófono, mi amor. Claro, le empieza el micrófono. Vamos con la otra ahora. La otra pierna. Y el otro brazo. A ver ahí. Pero qué genio. Che. ¡Guau! ¿Tu mamá hace yoga? ¿Tu papá? ¿Nadie, nadie? ¿Y cómo sabías vos cuál era la montaña? Lo dedujo. Ay, porque yo sé, sabe todo. Muy bien, vamos otra vez a la montaña. Y ahora mirá, yo te voy a ir mostrando para que vos sepas más posturas todavía. En la montaña tenés que avanzar con los piecitos a las manos. Esto es re difícil para las piernas. Y ahí te tomás los codos. Así, un abrazo en los codos. Y estirá las rodillas. Mirá. Yo te ayudo con esto, vos no te preocupes. Estirá las rodillas llevando los glúteos, que es la cola, hacia el techo. Y la cabeza para abajo. ¡Ay, va! ¡Qué genio! Y subís redondito vértebra por vértebra. Yo te voy a ayudar a ponerte el micrófono acá. Así. No lo perdés, porque esto es muy importante para vos, me parece, el micrófono. Así te podés escuchar. Bien, perfecto. Perdón a la gente en su casa, esto puede pasar. Está perfecto. ¡Eh! ¡Eh! Bueno. ¿Qué me opina? Es interesante para saber que cuando hacemos yoga con niños, tiene que ser todo mucho más lúdico. Claro. Tiene que pasar por el juego. Y pueden pasar estas cosas, que a veces los niños o las niñas se distraigan un poquito, entonces hay que volver a traerlos con algún juego, con desafíos, proponiéndoles esto que yo le decía recién, como esta postura es re difícil, vamos a intentarla. Y de esta manera hacemos que poco a poco los niños y las niñas empiecen a incorporar herramientas para también calmar la ansiedad, para poder conectarse consigo mismos, porque también los niños sufren estas cosas. Entonces está bueno que de a poquito vayamos metiéndonos en la respiración, en las posturas, en esto del juego con la montaña, con la pinza, con los equilibrios, con los desafíos. ¿De qué edad ya podemos hacer que los chicos más chiquitos hagan yoga? Mirá, en realidad se puede, desde que son bebitos, se puede ir incorporando posturas. Claro. Desde que tienen la capacidad de entendernos, podemos ir incorporando posturas más desde el juego y con la capacidad de que ellos entiendan por qué hacer yoga es importante para el cuerpo. Total. Entonces se les enseña a respirar, se les enseña a estirar la espalda, estirar las piernas, y eso suma. Siempre suma porque desde chiquititos van incorporando herramientas para conectarse consigo mismos. Total, está buenísimo también para bajarlos un poquito, ¿no? Para bajarlos, para que se conecten consigo mismos. Y en las escuelas, por ejemplo, es importante incorporar yoga, porque también, por ejemplo, las instancias de los exámenes, aunque sean exámenes chiquitos o que no impliquen muchísimo estudio previo en casa, suelen ser instancias donde los chicos estresan, se ponen ansiosos o ansiosas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Está saliendo en la tele, eso pasó. ¿Estás nervioso? La madre atrás me mata. Yo pienso en la madre que está... No le dan los brazos para... Dani, que quiero destacar tu trabajo porque la verdad que tuviste que adaptar toda esta rutina. Sí, sí, sí. Impresionante, un aplauso. Un aplauso para nuestra propia Dani Colomer. Ahí está su Instagram y pantalla para que la sigan en las redes sociales.